Aló, dímelo mi chica, ¿te pasó algo? Hola cariño, me haces falta, necesito verte Claro que sí, baby, tú sabes No necesito llamar, vente pa' mi cama A ti te gusta sudar hasta la mañana Si te quieres relajar, vente y no te hagas No me lo puedes negar, por eso me llamas Si me necesitas chica, llama a cualquier hora Esa vocecita tuya, chica, me descontrola Inspiras mi mente con solo tocarte, quiero tenerte de frente Mírate a los ojos, tomate la mano, disfruta ese presente Esa mirada que tienes, el cuerpo que tú mantienes Todos los dedos que tienes, sabes que me entretienes Me encanta donde termina tu pelo Despiertas un instinto, maquiavelo, me lleva al cielo Sabes lo que hacemos cuando el tiempo se detiene Ese calor tuyo que en mi cuerpo se desprende Bebe esa cintura que en la zona está caliente Dale, vamos a fuego, que esto se puso ardiente Sabes lo que hacemos cuando el tiempo se detiene Ese calor tuyo que en mi cuerpo se desprende Bebe esa cintura que en la zona está caliente Dale, vamos a fuego, que esto se puso ardiente No necesitan llamar, vente pa' mi cama A ti te gusta sudar hasta la mañana Si te quieres relajar, vente no te hagas No me lo puedes negar, por eso me llamas Por eso me llamas, porque quieres candela Que la coja besos cubierta de Nutella Me derrita como vela, tal tornillo narrandela La haga ver estrellas de la pasión sentinelas Me encanta como te pones, en todas las posiciones Cuando prende otro leño, seguimos con el entone No meta corazones, tampoco falsas ilusiones El hombre solo propone, y la mujer dispone No necesitan llamar, vente pa' mi cama A ti te gusta sudar hasta la mañana Si te quieres relajar, vente no te hagas No me lo puedes negar, por eso me llamas Hey yao, champion, yoga, directamente desde Global Nation Music, pa' todas las gatas Global Nation Music, pa' todas las gatas Global Nation Music, music, music Global Nation Music, Master Recursions Mus origins Global Nation Music, luxo, 500 zł